Viole, último ensayo. Último ensayo, desperté llorando esta mañana. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar y la neta es que así les voy a extrañar. Como que en la temporada pasada dije, bueno, no hay pedo, se acaba, pero vamos a regresar. Y en esta, pues no nos han dicho nada. Porque esto ya es campeón de campeones, entonces no sabemos qué va a pasar. Pero ha sido una bonita experiencia, ¿no? Ha sido una de las experiencias más increíbles. He aprendido un montón a veces cosas, he crecido mucho como bailarina, como persona. Este, no sé, se ha hecho una hermandad súper chida. Seguiremos bailando, lo bueno es que Luister como quiera tiene un estudio. Entonces yo creo que nos vamos a inventar clases o a ver qué hacemos. Y también toda la gente que ha seguido esta historia a través de internet, ¿no? Gracias, sin ustedes no sé, no sé. Yo de verdad agradezco cada like, cada comentario, cada momentito que se han dado para seguir este vlog. Y no se preocupen, seguiremos teniendo vlogs. Si no son de las estrellas, vuelven a no serán de otra cosa. Ya tendremos todo lo que ustedes han pedido. Nos faltan las recetas de cocina. Nos faltan las clases en el estudio de Luister. Nos faltan todo el baúl de los recuerdos de Atrévete a soñar. Hola. Las locuras de Luister también. No, hombre, vienen un montón de cosas que vamos a hacer todos juntos. Justamente, especialmente para ustedes. Así que, pues vamos a ver qué pasa. Ya falta un poquito. La parte lleva como muy rápido y no es tan rápido. Si vamos a hacer todos iguales, hay que quitar el turno a nosotros también. Ok, puro, este, pa, pa, contenido, igual que yo. ¿Qué? Ok. ¿Otra vez? Sí. ¿Quieres saber una estrellita? ¿Qué le hago con música? Sí, una vez más compuertas. Tú y mi mano izquierda tiene que estar arriba de la noche. Sí, o sea, tu mano se despega de tu muñeca. O sea, siempre miras a ti. ¿Vas toca? Tres. ¿Aquí? ¿Cómo vas? Lo que me está faltando es no colgar la cabeza, subir la cabeza. Venga, me meto. Ok. Pero hasta que pase, no la puedo pegar antes. Ajá, sí. O sea, paso y hago esto para buscarlo. Sí, para que veas. Ajá. ¡Gracias! Pocos, pocos, pocos. Aquí, 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 aquí. Ok. Se está apodrando el espíritu del tomate de viola. Que se pone toda roja. Sí. Ok. Vense, vense. Esa alegría hay ya en todo el tiempo. Es bien raro. Disfrútalo, viola. Eso. Sí. Esa nota que lo disfruta acá yo. Jajaja. Venga, vamos. Que la jefa nos quiere ver. Jajaja. Te quedan tres. Te quedan tres, eran cinco. Sí, ya que viene. Te quedan tres. Ya. ¿Qué te parece si en lugar de chillar? Le damos. La vuelta es la chihuahua. ¿Va? Y dice, te dice. ¿La vamos a dejar? Sí, para que me quede. ¿Por qué choco con chiquito? No es bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí. ¿Dónde vas, eh? Sí. Otra vez. ¿Qué? ¡Ay, qué bonita! Estaba quejando. ¿Ya la estás diciendo? Sí. ¿Ya la estás diciendo? ¿Qué haces? Cámbiala por otra. Cámbiala. ¿Qué? Estás a uno. ¿Qué haces? Es un show. Tienes la mía arriba. Tienes la mía arriba. No te expongas por una madre que no es. ¿Entonces qué carga la hacemos ahí? ¿O qué quieres hacer? Si saben, otra chihuahua y chihuahua. No me sé. No me vean. Mmm. No lo han repetido, pero ya se lo saben. Sí, es que no ha habido repetidos. Acá, acá, abajo. La hicieron en Happy. Ok, ahora en español. La de Happy. Como la final. La de Happy. Ah, la de la estrella. Esa sí me da culo para que veas. Ah, todo mundo. Sí, no está resucitando. Ahorita ya lo escucho. No, sí, es que la saben. Pero ya lo he dicho por eso. Sí, pero esa, esa, esa no la hemos hecho hace mucho. Ajá. Y esa sí me da culito para que veas. ¿Ahora? Porque esté como un show y ya está terminada. Sí, pero tiene que quedar espectacular. O sea, el punto es que, sí papi, pero a ver, escucha, necesito que te calmes tantito. Porque el punto es que no puede quedar más o menos. Uno. Y dos, tiene que ser algo que conocemos. Y esté segura, porque ya veo, o sea, el problema no está siendo que fue donde me caí, que es la comunicación entre los dos. No, el tema es que no estoy llegando a los brazos porque también hace mil años que no lo hacemos. Ajá. Ahorita. Más. Más, ajá. Solo para probarlo. Para probarlo. Hazme un favor. Agárrate nada más del hombro. No, no gires. Nada más para ver hasta en tu poso. Ok. ¿Listo? Nada más está bueno. Es lo que quiero que no vayas. Dos, tres. Ok. Entonces, te la subo hasta ahí. No, es que tú no tienes que subir nada. No, el que tiene que cambiar el paso de la plaza. Yo te tengo que hablar hasta acá. Ok. Y aquí es donde tú te tienes que jalar. Tienes que jalar. Aquí te voy a dejar mi mano. Me la agarra. Sí, 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 yo no lo hago tú. ¿Ya estás? Sí, cinco, seis. Vete, no lo digas. ¿No lo digas? No lo digas. Uno, dos, tres. ¿Por qué? ¿Cómo estás llegando a mi mano? No, ni siquiera es. Entonces, ya, ahorita ya no lo... No, no, porque la voy a embotar. Este... La otra es la que hicieron en el rojo. ¿Cuál? Parado de manos. La giraste y sale para acá. 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 Sí. Te repito los manos aquí. Los músculos, los mismos músculos. Los músculos aquí. Llegan aquí, te giras y te avientas. Te giras. Y te caes aquí. Sí. Ah, ya sepan. La que vamos a hacer apenas. Es la más fresca. Es la más fresca. Sí. Pero habría un cambio para llegar al... Exacto, porque el giro no te lo da. O sea, en cuanto llegan tus hombros aquí, tú ya no giras. Ahí la subes. Porque ella tiene que terminar de esterlar en la salsa. Entonces ya no te da tiempo de girarla. Ok. Ah, perfecto. Sí. ¿Quieres hacerla? Sí. O sea, sí, giro, ¿no? Ah. Y ya. Porque así como con todo el parar a parar, todas las trompetas, a lo mejor si ya... Ah, pero es que dices que tengo que quedar de esterlar en el rock. ¿Rebota, revés? Estamos haciendo tres. Tres sushi. Haz dos. ¿Hacemos dos nada más? Tata, 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 tata. Aquí te estoy. Preparo. Ajá. ¿Y? Ay, qué pedo. Sí veo muchas. Es el último. Venga. No, solo di los... Ay, como cuando te das con la espinilla. Sí, de hecho aquí. Aquí está. Ay, ¿por qué no tocas? Eso no mames. Qué culero. Ay. Pero sí bajó tantito. No mames. Se atoró el pie. ¿Qué pasó? Tengo que juntar los pies. Ah, perdón. ¿En este? Sí, sí. Sí. Ya estábamos trayendo el caballo. Arre, arre. Así llega de factura. Y a ver, Violeta, contexto. Contexto. Ah, porque resulta que ellos son los chicos de utilidad que son lo más chingón del mundo. Y entonces, los veo entrando con un caballo y les pregunté que qué pedo. Y dicen, pues es de la empresa. Y yo, pero ¿quién va a sacar el caballo? Ah, súbete ahorita, ves. Y ya me subieron. Entonces, ¿me dieron un ray? Un ray para que no te vayas a la campaña porque te queremos ser campeona. Eso, chinga. Eso. Yo estoy haciendo lo que a mí me toca, ¿eh? Yo estoy haciendo lo que a mí me toca. ¿Y aquí me bajo, no? ¿O qué todo? Y ya, dejan, no abuses. Que no, dice que no me baje. Que no me baje. Está haciendo la competencia, ¿verdad? Que no, no daré en día. Eso. ¿Con eso tiene, maestro? No. Perfecto. ¿Ya? Sí, señor. Y así terminamos. Sí. Un ensayo hoy. Sí. Voy a cenar. ¿Qué hora es, Violeta, ahorita? ¿Qué hora es? Dice. No importa la hora. ¿Son como las ocho? ¿Como las ocho? Sí, ¿no? Son como las ocho. Ocho. Ay, perdóname, esposito. Las ocho en punto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que mañana hay que estar seis y media. Obviamente, Violeta va a llegar a las seis. Su cabeza no la va a dejar llegar a las seis y media. Ni siquiera seis. ¿Y qué piensas hacer esta noche, Violeta? A lo mejor alguna mascarilla o algún ritual como para descansar. No, mira, el esposo dice que me tiene que dar una reseteada. ¿Esto hay algo? ¿Qué? Sí. Así como lo oyeron. Sí, un reset. Un reset completo. Tenemos una copita de mi vino favorito espumoso vino tinto. Voy a echar una copita. Bueno, dos. Para que vea así. Luego me da mi reseteada y... Porque si no, no voy a poder dormir. La cabeza no me va a dejar dormir. Y menos ahorita que la última salió. Y le voy a quitar el teléfono porque ya no estáis viendo la diez mil veces. Sí, porque si no, híjole. Es que yo tengo un compromiso con ustedes. Entonces, trato de llevar la secuencia. Hasta con canciones completas. Parece fácil, pero no lo es. Pues a descansar y a disfrutarlo. A venir, a venir porque mañana... Y a disfrutarlo con todo. Es un gran día. Mañana sabremos la verdad. Adiós.